¿Qué beneficios tiene usar jabón sote? El jabón sote es conocido por muchos por su poder limpiador y su uso como producto natural para el lavado de la ropa, la eliminación de manchas y la limpieza de la casa en general. Hoy en día su uso va más allá de la limpieza doméstica y numerosos youtubers e influencers lo recomiendan para el cuidado de la piel y el tratamiento de infecciones cutáneas como el acné. Debido al amplio beneficio que este jabón ofrece, ha alcanzado mucha fama en otros países alrededor del mundo. ¿Pero cómo se usa el jabón sote o cuál es el recomendado para tratar la piel? En Super Ideas queremos despejar tus dudas y contarte todo sobre los beneficios que tiene el uso del jabón sote. Jabón sote para el acné Tiene un alto poder limpiador y es un producto con propiedades seboequilibrantes por lo que reduce la producción de grasa. Mejora el acné y elimina los puntos negros. Para aclarar la piel Debido a diferentes factores, la piel puede sufrir un aumento de melanina que da lugar a las temidas manchas en la cara. Por ello, la acción blanqueante del jabón sote blanco está indicada en los problemas de paño en la cara. Incluso, muchos dermatólogos recomiendan aplicarse regularmente una mascarilla a base de este jabón. Tratamiento del cabello Si tienes el cabello graso, este jabón puede ser un gran remedio para ti, ya que al tener una composición similar a la de un jabón neutro, actúa limpiando la grasa que se encuentra en la raíz sin dañar el cabello. Al igual que el aceite de árbol, este jabón se puede utilizar como preventivo o repelente para los piojos. El jabón sote blanco es adecuado para su uso en la piel y únicamente añaden glicerina a sus ingredientes base. Por lo tanto, el jabón sote rosa y el azul incluyen además de los componentes comunes, colorantes y productos blanqueadores ópticos, por lo que no se recomienda usarlo en la piel. ¡Suscríbete al canal!